Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, la, la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una ruota, puede vencer la seguida ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? Si sufrir, ¿para qué? Si así es la vida Hay que reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? Si sufrir, ¿para qué? Si duele una pena, se olvida Voy a leer, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre parate No mires pa' allá Mi gente La vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La. 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La. 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 ¡Suscríbete al canal!